Estas semanas se recibieron dos ofertas técnicas y económicas para el proyecto Red Los Ríos Los Lagos, que considera la construcción de tres hospitales en la región de Los Ríos, ubicados en las comunas de Los Lagos, La Unión y Río Bueno, y de uno en la comuna de Puerto Varas, región de Los Lagos. Las empresas que se presentaron al llamado, que fue publicado el pasado 12 de diciembre del 2020, corresponden al consorcio hiperoasiático y la constructora y edificadora Guía Más A S A. Tenemos dos ofertas para los hospitales de la región de Los Ríos y la región de Los Lagos. Y cómo no estar contento que también, obviamente dentro de este paquete de licitación, tenemos oferta por el hospital de Puerto Varas. Así es que vamos a esperar ahora, el 4 de octubre, se abre la propuesta económica de estas dos empresas que han presentado tanto los antecedentes técnicos y económicos, insisto, se abren el 4 de octubre, por uno de los proyectos que, sin duda, son de los más importantes que tiene nuestro ministerio en la comuna de Puerto Varas. En tanto, el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, indicó estar muy contento de haber recibido dos ofertas para los hospitales de las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Bueno, estamos muy contentos de haber recibido en este momento dos ofertas para los hospitales de la región de Los Ríos y Los Lagos. Son cuatro hospitales que suman del orden de los 300 millones de dólares en inversión. Son casi 500 camas de hospital nuevas que van a alivianar la carga hospitalaria que tiene la región. Y además consolida un proceso de licitación de hospitales. En este gobierno tomamos una decisión de licitar muchísimos hospitales por la vía de concesiones. Van a ser más de 20 hospitales que se van a licitar. Y con esto ya llevamos los 12 primeros que se van licitando. Y creo que es una muestra que hay muchísimo interés de seguir construyendo hospitales bajo esta vía. Y nos da la oportunidad de aumentar considerablemente la capacidad hospitalaria del país. Se espera que la concesión de red Los Ríos y Los Lagos sea adjudicada durante el primer trimestre del 2022. Pudiendo iniciar su construcción en el primer trimestre del año 2023. Para estar en operación el primer trimestre del año 2026. Durante la etapa de construcción de los recintos hospitalarios se espera generar en torno a 2.700 empleos mensuales.